Música ¿Quiere hacer la introducción a la reunión? ¿Van a ser ustedes? Nosotros siempre tuvimos como primer tema el tema de la tierra Eso fue así hasta que murió el compañero Mártires A partir de ahí ese fue el primer tema La preocupación por la verdad y justicia sobre la muerte de Mártires Hubo hecho una serie de planteos en la reunión anterior Y digamos que se iban a esclarar en la reunión con el Ministerio de Salud Cosa que no fue así Y bueno, tendremos que también, estando en el territorio de la Secretaría Que queremos tratar es el primer tema Verdad y justicia por Mártires López Enclarecimiento de la muerte del dirigente campesino Y originario presidente de la Federación Nacional Campesina de Chaco Ante la pérdida de la historia clínica de Mártires López Quemada en el hospital Perrano Hacemos responsable a este gravísimo hecho Al Estado Provincial solicitamos la contribución del mismo El tema de Mártires que también fue el expediente Y lo que hizo el Secretario de Hechos Humanos Que está trabajando en el tema y todas las áreas correspondientes Para que vean también ustedes Una información por sobre todas las cosas que está haciendo el gobierno En ese sentido A partir de la preocupación que tienen y que tenemos De poder clarificar justamente Esa situación que para nosotros Importante que se clareca ¿Cómo anda? Queremos saber qué respuesta de la última que tuvimos Tiene sobre lo de Mártires López Queremos saber la respuesta Nosotros vamos a demandar al Estado Provincial y al gobierno Porque no puede no haber respuestas De qué pasó con la historia clínica Que no esté registrado Que haya ingresado al quirófano Y que no haya estado tres días internado de terapia intensiva No puede ser Eso como mínimo el gobierno le tiene que despertar Alguna suficacia, alguna preocupación Si no vamos a entender que tiene algo que ocultar Que por ahora creemos que no es así La primera reunión que tuvimos ese día Por el caso del compañero Mártires Yo creo que ya totalmente Dos veces se cerró la causa Y nosotros movilizamos Y nos duele mucho hasta este momento Si está construido todo el papel que hemos pedido Nosotros queremos una respuesta hoy Porque ya está planteado la primera reunión Puede ser si usted nos puede dar una respuesta Porque usted es un gobierno Sabe muy bien Y el ministro de salud Tiene que saber ese día Quien son los que están trabajando Y quien son los que atendió El compañero cuando llevaron En el hospital Perrano Ese es el reclamo Número uno para nosotros Un pueblo originario Lo que hicimos es ir al general San Martín Y pedir que se nos diera una copia De toda la causa Nos hicimos la pida de la causa Y nos juntamos también con lo que se había hecho En su momento En la Cámara de Diputados En la Comisión de Derechos Humanos De la Cámara de Diputados Ahí están todos los cuales por la causa Se investigó el 5 de enero Todo lo que hay allí Nos damos curiosamente la atención De que el fiscal del Poder Judicial General San Martín Que tomó esta reacción en la causa No haya dispuesto inmediatamente La autopsia Cada vez que esta autopsia se haya hecho Recién 3, 4 años después Me parece que esto merece una investigación Por qué de esa determinación del fiscal Creo que eso es un punto oscuro Hacia la actuación de la justicia en esto Así como también El tema de la historia clínica La historia clínica no desaparece por un incendio Sino por el segundo total del expediente Por inundaciones Se inundó el lugar donde estaba guardada Realmente esto merece una investigación Interna dentro de la ciudad administrativa Y de su marido administrativo Por lo que tiene Luego de 4 años Él no puede verificar con exactitud De que hayan ocurrido los hechos Tal y cual se habían planteado En esta experiencia Deja una clara duda De que podría Pudo haberse producido Por Algún otro tipo de situación Previa al accidente Cosa que No tiene todos los elementos Como para poder decir Que es efectivamente así Pero tampoco Le queda la duda Para decir Efectivamente De que pudo haber ocurrido Tenemos de que este agregado También a lo que ya mencionado Por el Secretario Goya Son elementos Más que suficientes Para tomar algún tipo De acción De parte del Estado Que si así Toma la decisión El gobernador De ir En búsqueda Justamente De poder Dar luz A estos puntos Que han quedado Oscuros En este expediente Y que ojalá Pudiésemos tener Mayores elementos Justamente para Echar esa luz Y esa Ese 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 De aclarar De correr Ese manto Por allí De esa presencia Que hay en relación A este tema Solo están los registros De la entrada De mártires A A A A la guardia Y que después No hay ni un Ni un registro más Y mártires Estuvo operado Por cirujanos Este Especialistas En En el tema Y estuvo En terapia Extensiva Tres días Y no hay registro De eso Entonces Ese es un tema Interno Por eso decimos Que es un tema Interno Que ha pasado Varios días Y que hubo Compromiso acá Que se iba a reconstruir Y que se iban a tomar Medidas internas Y vemos Y vemos que no se Reconstruyó Ni se tomaron Medidas internas Pero por lo menos Hay que saber Por qué No está registrado Y quiénes son Los que operaron Totalmente A Marte A Marte Esa es la tarea Entonces Pero no podemos ver Dentro de un mes Que todavía Veamos que No va a ser así Nosotros no tomamos Sustancia Hace tanto tiempo Y ya tenemos Resultados concretos Yo creo que Este planteo Rodolfo Es lo siguiente Cuando ocurren Estas cosas Hay que A unar esfuerzos Yo lo vengo pidiendo No sé si te había llegado Pero yo Les pedí Que me pongan En contacto Con Ah, lo dejaron Para esta reunión Hace Una semana y media Tenimos esta Información Y nosotros Habíamos pedido Que nos pongan En contacto Con ustedes A los efectos De Poder profundizar En ese aspecto Porque a mí Me llamaba Poderosamente La atención De que ustedes Hablaban de un incendio Cuando que en el expediente Lo que se habla Es de Una Una Inocación ¿No es cierto? De algo Son contradicciones Que abonan La tesis Que hay puntos Ocuros Que tenemos que seguir Dice una persona Con deficiencia mental Entró Ahí Y produjo El incendio Es Todo eso Nosotros Nos gustaría Una conversación Que nos permita avanzar ¿Eh? Al mismo tiempo Hay que avanzar Y eso depende De la autoridad Que se disponga Cuáles son los pasos Para que se reconstruya El día El día martes Yo voy a tener Me van a llevar a mí La historia clínica Que nos trae A mí Desde el hospital Entonces Contando con eso Yo voy a hacer Llegar a la Eso es muy importante Gobernador Porque Y lo que pasa Es que Quiero que vean Por la vía Correspondiente Digamos Desde el hospital A La vía El ministerio Y a mí Así que bueno Podría estar El lunes Pero me tomo un día Marte Miercola Para que me llegue Yo una vez que tenga eso Lo voy a poner Conocimiento A Derecho humano Como una corte Lo voy a poner Como una corte Lo voy a poner Lo voy a poner